¡Sí! De música se tocan las mejores notas, pero retumba la banda, los corazones se alborotan, ahora quiero que la mera mera se reviente la de las marmotas. ¡Sí! 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 Me reviente, que es el último jalón, ¡hay bachetes no te destiemble, que donde quiera hay patrón! Yo quisiera que la banda se aventara con el mechón.